Coletazos de la entrega de los premios Oscar, claro, después de la autofoto retuiteada por Ellen DeGeneres, después del boom del pizzero y lo que recaudó por esas pizzas en el medio de la entrega, hasta del no, pobre Leo, no a DiCaprio que no le dan el Oscar, hay muchas otras cosas que tienen que ver con cómo se traducen estos premios, sobre todo en lo que tiene que ver con la taquilla. Aquí en nuestro país, ¿qué es lo que pasó después del efecto Oscar? Bueno, pasa que la gente elige ir a ver las películas más premiadas, un poco por disfrute, porque bueno, de algún modo es una garantía o es un aval de que puede ser un buen filme, y a su vez para comparar, ¿por qué no? Si estuvo bien dado, si estuvo mal dado, si mejor estaba este o aquel actor. Este aquí que las películas más vistas en este fin de semana largo aquí en la Argentina fueron elegidas. Primero la ganadora, la gran ganadora, la película 12 años de esclavitud, que en la primera de las jornadas post Oscar subió de 4.422 a 8.731 espectadores, lleva más de 125.000 espectadores y tiene un crecimiento del 97%. Acá estamos viendo Dallas Buyers Club, que también es la película El Club de los Desahuciados, que se llevó, entre otras categorías, los dos premios mayores de actuación masculina, por los tremendos Matthew McConaughey y Jared Leto. Bueno, este aquí que también fue de las más elegidas, con un 44% de crecimiento en la taquilla. Hay que decir que tiene ya estreno desde el año pasado Gravedad, la película con Sandra Bullock, que también está entre las más elegidas, lleva casi medio millón de espectadores, una de las películas también gran ganadora de la noche, si bien no se llevó el Oscar a mejor película, pero se llevó prácticamente todo. Y hay que decir que otra de las elegidas por los argentinos, que también marcó un crecimiento en este fin de semana largo, fue por supuesto la película La Grande Velezza, porque ahí está el efecto Diego, ¿no? Eso lo agranda un poco también, más allá de que es un filme absolutamente exquisito. Diego Maradona también agradeció a Sorrentino el haber sido uno de los mencionados en la dedicatoria cuando recibió el premio. So where's home, Dr. Stone? Wait, sir.